Amigas, amigos, muy buenas noches. Ayer fui a la mitad, o los de la Procuraduría le estaban hablando, bueno ahora la Fiscalía. Y ya me dijo la madre. Le robaron la camioneta al señor obispo otra vez. Y el padre José Luis Segura de Arragán para servirles. ¿Cómo? Sí, padre. La llevaban las madres y se la quitaron a ellas. Bueno. Miren. Si al obispo lo han robado dos veces la misma camioneta, pero la otra vez. Fue como una equivocación de unos chicleros de los últimos de las cucarachas de ínfima categoría. Y cuando se dieron cuenta los jefes que era del obispo, la abandonaron en un lugar donde la pudieran ver y solo le robaron un tapete. Yo creo que eso fue por equivocación. Un tapetito seguramente más bien se les cayó en el nerviosismo de que cuando supieron que era del obispo. Y en ese tiempo, como lo del denuncio y las demás cosas, entonces les dio terror. Y abandonaron la camioneta sin hacerle nada, sin perjudicarla. Ahora no sé, porque hasta ayer me di cuenta, pero lo que sí me llama la atención es que como por segunda vez le roban la camioneta al obispo. Eso es al obispo. De allí saquen ustedes a las personas ordinarias, las comunes y corrientes. ¿Qué sucede con ellas? Pues qué sucede que no hay respeto para los bienes de las personas. Ahora también me van a decir, padre, pero todo está muy tranquilo. No hay asesinatos, ni robos, ni extorsiones, ni desapariciones, ni feminicidios. Todo está muy en paz por los miles de soldados y de fuerzas de la autoridad, como los gendarmes, etc. No, no es así. Y me esperé hasta ahora, porque pues ayer para hablar, para lo de hoy, de las mamás. Y dada esa noticia, bueno, y ya andan revueltos los grupos. Por allí ya se están cambiando de asociación. Y entonces, ahorita andan como panal de abejas cuando le avientan una piedra. Nada más que de eso tiré otra ocasión, de lo de la violencia que hay entre nosotros. Y sí hay, pues, en Apatzingán cada ratito asesinan personas y las tiran en las orillas. Y ya los reporteros y quien sea, una muerte no es nada o un feminicidio. Las desapariciones, pues, no se diga, no se puede acudir a nadie. Y cállese, porque a usted también le puede pasar algo. Entonces, tenemos una paz horrorosa. Más bien es la paz de los sepulcros. La paz de los vencidos, la paz de los humillados, la paz de los pobres de Dios. Como en Israel, cuando estuvo en Egipto, así nos tienen a nosotros. Como esclavos, calladitos, se ven más bonitos. Y quieren ustedes vivir, no veo, no oigo, no digo nada. Bueno, eso sería. Hay muchas personas que no entienden ni quieren entender. Les voy a hacer unas preguntas que quizá me van a decir. Ay, padre, usted que se fija. Sí, yo que me fijo. ¿Cuántas mamás de desaparecidos estuvieron tristes hoy por no saber de su esposo, de su hijo, de su abuela, de su abuelo, de su papá, de su mamá, de su nieta, de su nuera? Pues miren, son aproximadamente, voy a poner un número bajo, y nada más de estos tres años y pico, de esta administración excelente. Son 80.000. Hoy, en este día, hubo 80.000 mamás que no supieron dónde quedaron sus familiares. Y que las que andan en la búsqueda, pues ya saben que tienen mucho peligro, y aquí en Michoacán, pues no se puede, más que un poquito, allá por Uruguapan, pero de ahí en fuera no se puede buscar a nadie. Porque cuando van a buscar a alguien, bueno, en tiempos de que estuve en la otra parroquia, en el rancho de la Puerta de Alambre, desapareció un muchacho. Y luego se dieron cuenta que lo habían asesinado y lo habían tirado en una parcela. Fue uno de sus hermanos a recoger el cuerpo y lo mataron. Entonces no pudieron, y ya no pudieron recuperar ninguno. Ni el primero, ni el segundo. Allí sí supo la mamá dónde estaban y todo, pero cómo iban a ir a recoger los cuerpos si cuando fue uno de ellos lo desaparecieron, lo asesinaron. Pónganse ustedes a pensar, todas las mamás, que como haya sido, como dijo nuestro paisano, haya sido como haya sido, tenían a dónde llevar a sus niños para que los cuidaran. Las estancias, pues, las estancias infantiles. No sé el número, pero supongo que por lo menos han de ser más cinco mil o diez mil señoras que ya no pueden trabajar en paz y que aún en este día tienen que cuidar a sus hijos. Y eso no está mal, está muy bien. Lo malo está en que les quitaron la oportunidad de trabajar y de progresar. Y luego, ¿cuántas mamás están también tristes por sus hijos que se murieron porque no les dieron el tratamiento para el cáncer? Por lo menos diez mil, diez mil mamás suspendieron la ayuda que les daba el gobierno. Y entonces murieron la mayoría de los niños con cáncer porque al ser interrumpido el procedimiento, el cáncer rebrotó con más fuerza y mató a las personas. Y por último, ya las escuelas, las escuelas de tiempo completo, donde por lo menos les daban de comer a los niños. Y aquí también la mayoría de las personas no sabe lo que es la pobreza, la pobreza real, no la pobreza estadística, que es un número. Pero tenemos tantos pobres, tenemos ya 30, 40, 50 gente en la pobreza. Sí, pues, pero eso no es nada. Cuando se ve la pobreza directamente en las personas, uno sabe lo que es un niño pobre que anda con unos guarachitos o descalzo, que está todo manchado de la cara porque le faltan vitaminas, que está todo aturrado de una estatura muy pequeña y como si fuera una reducción perfecta de un niño. Pero es porque no come bien, porque no tiene las vitaminas, no tiene todo lo necesario para desarrollarse como una persona normal. Y se duermen con hambre, y viven con hambre, y sufren con hambre. Y las medicinas, las medicinas. Bueno, y aquí pues hago un comercial, miren, no me gusta promocionar esas cosas ni nada. Pero aquí juntito, como se ve esa puerta, está la notaría parroquial. Y ahí está el dispensario, el dispensario que muchos ayudaron y han ayudado a hacer. Entonces hay como unos 10 anaqueles con medicinas. Las medicinas las regalan en Apatzingán. Yo nada más las traigo para acá. Desde la ruana puse un dispensario, y luego allá en la presa, y aquí está el otro dispensario. Aquí hay una persona que es increíble, que atiende gratuitamente a determinada hora a quienes necesitan las medicinas, y también a que si hay una emergencia, pues viene a la hora que sea, y saca las medicinas. Entonces, una cosa es que hay una cliniquita, y otra cosa es que haya los medicamentos. Ciertamente hay una escasez de medicamentos. A veces cuando dan cooperaciones y puedo comprar medicinas en las farmacias, voy y quiero comprar y no hay, hay una medicina que la busco y la busco y la busco, que hasta es muy cara, pero esa medicina no hay en Apatzingán. Hay que ir a otra parte a conseguir esa medicina. Bueno, a mí no me cuesta nada, porque yo tengo muchos asuntos en Apatzingán, pero imagínense ustedes, los familiares de esa persona que necesitan comprar ese medicamento. Bueno, por eso les digo, miren, es, uno sabe lo que es la pobreza, y lo he ido descubriendo. Porque hace como 20 años, pues no se daban despensas ni nada. Y ahora, los que las deben de regalar, las venden. Entonces, las que regala el DIF y otras instituciones, se ponen de acuerdo con los transportes. Esto es una corrupción, ahora es una corrupción, no es de antes, ahora es una corrupción. Desde donde llegan a la bodega, luego la distribución, y luego ya la entrega a las personas. Pero también hasta la entrega está supeditada a que le caiga bien a quien reparte las despensas, y a que pague por las despensas. Antes valían 25 pesos, no sé cuánto valgan ahora. Y también allí es donde nosotros, los de la iglesia y muchos grupos, sí regalan las despensas. Porque entonces, cuando hay una ayuda de México, de Estados Unidos, o de los particulares, sobre todo el Padre Goyo, por este rumbo ustedes ya lo conocen, como tiene el buen samaritano y hace muchas obras buenas. Entonces, cuando él tiene despensas, me da despensas, pero lo que a mí me da un poco de temor, ¿cómo voy a dar despensas en este tiempo? Ya toda la gente tiene de qué vivir. No, no tiene de qué vivir. No tiene de qué vivir. Lo que se les dé es una ayuda, una grandísima ayuda. Bueno, y miren lo último, pues, este, es lo que no quería yo hacer porque parece que es humillante. Allá donde dan cosas para acá y para todas partes. Entonces, ropa usada, naturalmente que ya saben que antes de entregarla, la tienen que lavar, poner en buenas condiciones. Pero a mí me daba quién sabe qué decir que se iba a dar ropa. Pues no queda nada. Increíble, no queda nada. De esa ropa que antes era despreciable y que nadie quería, porque era usada. Naturalmente hay que ser en muy buenas condiciones. Hasta yo mismo de vez en cuando me apropio de alguna camisita. Que me venga, por supuesto, porque estoy ancho. Bueno. Esa es la realidad de la pobreza. Bueno, ya no digamos del transporte. Aquí no hay transporte. Y en muchas partes de la parroquia anterior no había transporte. Por lo tanto, todo es raíble. Bueno. Aventón o como ustedes les gusten decir. Entonces, si uno va a dar un raíble y son varias mujeres y niños, pues no las puede juntar todas en la caseta. Entonces, escoge una, la más antigua, la más grande. Y los demás que se vayan atrás y que les dé el sol y el aire y lo que pase. Tienen que sufrir para poder salir de su localidad y pagar un taxi, pues es sacarles un ojo de la cara. Por eso, es muy importante que entender de uno que le gustan los pobres, sino que no ayudan a los pobres. Entonces, dicen que los ayudan, pero no los ayudan, porque ese dinero que dan no quita la pobreza, nada más ayuda a sobrellevar la pobreza. Pero la pobreza está aquí entre nosotros, como si fuera un monstruo que no vemos, pero que está destruyendo a nuestras familias, a los niños que no pueden estudiar y ni trabajar ni crecer como es debido. Por eso, me imagino a la mamá de unos niños pobretones, cómo sufrirá la pobre señora, ni más en nuestros días que los maridos en algunas partes. Yo sé que todos los señores que están viendo son magníficas personas que atienden bien en su casa, que allí están, que juegan con los niños, que les compran los útiles y todas las medicinas. Están muy contentos viendo su televisión o cada quien su celular, pero todo es una belleza. Allí hay que comer hasta guzgueras. Bueno, las golosinas las llamamos guzgueras de guzgo tragón. Bueno, entonces, amigos y amigas, le volvieron a robar la camioneta al señor obispo. Yo creo que se la van a regresar. En cuanto la regresen, pues les aviso. Y también acá, mientras dejan de andar danzando y en fiestas con cohetes y demás, los grupos que ahora se van a reacomodar por las nuevas circunstancias. Bueno, que Dios los bendiga. Me voy a poner los cuatro ojos para saludar a Diana Sáenz. Diana, siempre estás acá cuando estoy hablando, como meródico. Buenas noches. Carmen Sánchez. Bueno. Como diría el gringo. Además, no lo entiendo. ¿Qué diría el gringo? Pues. Arcángelos X. ¿Qué tal, padre? ¿Qué tal, Arcángelos? Ah, bueno, mira, brevemente. Este, Arcángelos dice que qué opinión tengo sobre el padre Pistolas, que se llama Alfredo. Curiosamente, estudiamos en el mismo seminario en Morelia. Él iba muy arriba y yo iba abajo. Y en una ocasión fuimos a una Semana Santa a un rancho, allá de Tierra Caliente, por aquel lado de Morelia y de Mincumbres. Y entonces, este, tenía un pegue muy grande, pues es un padre alto, antes pues estaba joven, gritaba fuerte, con su sombrerote, se llevaba con su, pues, vestido de ranchero, con su cinturón y botas y demás. Pues tenía una gran atracción, un gran pegue con la gente. Y ya ahora que está viejo y que además ha pasado muchas cosas y que político y que esto y que aquello, pues lo único que digo es que está, pues, bueno, mucha gente lo quiere escuchar, pero pues yo no, yo no me asusto de las maldiciones. Pero como que ya el padre, pues, no está bien y como que ya se quedó allá en su nube de predicador joven que la pegaba con todos y que sus maldiciones eran graciosas. Entonces, quiere decir que ya pues, y además ahora se dedica que a vender productos, ustedes ya saben que yo abomino a todos los curas y religiosas y grupos que venden las cosas de Dios o las enredan con otras vendimias. Esa es una opinión mía. Las cosas de Dios no necesitan ni de hierbajos ni de nada. Tampoco de milagrerías. Pues mira, arcángelos para todo hay gente. Entonces lo ven y ya más enero se quejó un día. Ay, padre, mi hijo se la pasa viendo al padre Pistolas. Pues ya está grande, ¿verdad? Pues déjalo. Me gusta el padre Pistolas. Pues está bien. A otros les gustan los exorcistas. Y a otros les gustan los milagreros. Y a otros les gustan los llorones, los que hacen llorar. Ay, hijos míos, ¿cómo los quiero? Y luego ese padre polaco, horroroso, está en Estados Unidos. Pero bueno, hasta ahí le voy a dejar porque han de saber ustedes que he perdido hartísimas amistades por ese padre polaco. Ya lo conocen. Es un payaso. No les cuento lo que dice porque les va a dar un ataque. Sandra Calderón, buenas noches. Y Diana Sainz, así es Diana. Si roban a un obispo, ¿a quién lo van a robar? Arcángelos, pues, espero que te haya contestado que el padre Pistolas, pues, es un decrépito que se quedó hace mucho tiempo en otra época de su vida. Buenas noches y que Dios los bendiga.